Después de la reunión de paritaria, donde la consulta está hecha ahora a los docentes porque se consideró que la propuesta podía llevarse a que los docentes la consideraran. Lo que han ofrecido es un recupero del 15,6, que era lo que perdimos en el 2018, que era lo que veníamos pidiendo, por lo cual en la reunión de paritaria anterior se rechazó porque nos faltaba ese recupero del año anterior. Ese recupero va a estar dividido en dos partes. La primera la vamos a cobrar a partir de marzo, que como ya abril ahora lo cobramos, lo vamos a cobrar con el sueldo de mayo. Y la segunda, que es en julio, a cobrar los primeros días de agosto. Se divide, el primer tramo es un 5%, que es de traspaso del código 455, que teníamos que era no remunerativo, pasa al básico. Eso influye en qué? En estar en el básico lo cobran los jubilados y que también va a repercutir en la antigüedad, en la ruralidad, en los demás ítems o la jerarquía que tengan los docentes. A eso le tenemos que sumar también, en esta primera parte, el 11% de la cláusula gatillo o cláusula de actualización automática. En el primer trimestre, el INDEC ya dijo que hubo un 11% de inflación. Entonces, por esa cláusula de actualización automática, tenemos para el primer trimestre un 11% de aumento. Lo de la cláusula de actualización automática va a ser trimestral. O sea que, de acá a diciembre, por trimestre, el sueldo tiene que actualizarse automáticamente de acuerdo a los índices de inflación. Y por otra parte, nos falta la segunda parte del aumento que te contaba para julio, para cobrar los primeros días de agosto. Ahí tenemos un 8,1%, que es, podríamos decir, plata nueva. Eso es el aumento, más un 2,5%, que pasa también de este código 455 al básico.